En el trastorno límite de la personalidad, pues, se observa cambios en el estado de ánimo, impulsividad, incluso el DCM habla de problemas para controlar la conducta alimentaria, que son atracones, pero si lo vemos desde la óptica de los síntomas del TDAH, aún los síntomas que no son los típicos, sino todos los que se han estudiado más allá de la clasificación tradicional, pues vemos que estas mujeres tienen de irregulación emocional, que finalmente sí son impulsivas, que cuando uno pregunta antecedentes de su vida académica, desde el kinder hasta la preparatoria, o si se hizo una buena licenciatura, vemos que le batallaban, o que a veces se les consideraba como niñas que eran burras, ¿no? Pero también te digo algo, Mauricio, mira Mauricio, pero también te digo algo, las mujeres son más persistentes a nivel de estudio cuando tienen TDAH, que me he dado cuenta, o sea, el hombre se deja rendir más rápido, chico, el TDAH, el hombre TDAH, se deja como rendir un poco más rápido a nivel académico, en ese tono, en ese punto, que la mujer, la mujer es como más guerrera, ahora, la mujer tiende a ser más depresiva que el hombre, fíjate, más depresiva que el hombre, ¿en qué momento? En el momento en que ve que no le salen las cosas bien, entonces no sabe, sabes, tiene esa lucha interna y ahí es donde se deprime, como tú decías el otro día, Mauricio me decía a mí por privado, que muchas personas que me han dicho a mí, Mauricio, no, entre el 60 y el 70% de los TDAH son depresivos, que son muy importantes, ¿verdad? Pero según el doctor Mauricio, esa depresión no es crónica, hay muchas personas si puede ser crónica, pero él piensa, no sé, que fue lo que me dijiste Mauricio, que los TDAH, por ejemplo, las mujeres o los hombres TDAH que tienen depresión, no es crónico, sino por cosas que les han pasado, o sea, vivencias que han tenido, en cuestiones de TDAH, y la depresión también es un factor importante en las relaciones, no sé qué piensas. Sí, fíjate que tiene que ver con lo que acabas de comentar, de que la mujer persiste más, o se esfuerza más, y entonces nos toca ver mujeres con TDAH TDAH de alto funcionamiento. Pero nuevamente, cuando empezamos a rastrear la manera en cómo se compensan los síntomas, cómo lo vive la mujer con TDAH después de muchos años de esforzarse mucho, nos damos cuenta que eso va generando un desgaste e incluso una aversión hacia cierto tipo de situaciones que le resultan muy difíciles. Por ejemplo, la misma interacción social. En la interacción social, habitualmente nos enfocamos en los temas que están conversando las personas que están con nosotros, pero vamos a usar el ejemplo de una mujer con TDAH, ella tiene que esforzarse para poder encajar en una dinámica que se está dando en una fiesta, ¿no? Y pudiera decir que después de una hora de una reunión, la mujer ya está agotada y ya no quiere saber nada de reuniones para las siguientes veces. Claro. Estos hablan casi como fóbicas sociales. Oye, sí, eso. Mira, pero tú estabas hablando sobre la cuestión del trastorno límite de personalidad y veo que hay mucha confusión también. Conozco muchas mujeres que están diagnosticadas con TDAH y trastorno límite de la personalidad, que es el borderline en inglés, ¿cierto? El borderline. Sí, el trastorno borderline, el trastorno límite de la personalidad. Ah, son dos cosas distintas. No. No, es lo mismo. Ok, porque yo no sé hasta qué punto están bien diagnosticadas porque da mucha casualidad y muchas suplicadas y que las mujeres, bueno, tengo un trastorno límite personal y tengo también TDAH. Puede ser llamado ahí a los psiquiatras. Hablen con Mauricio para que les diga cómo diagnosticar bien eso, Mauricio. Bueno, porque fíjate que los tratamientos farmacológicos para el trastorno límite de la personalidad habitualmente no te dan tan buenos resultados. Ok. Es un poco más complicado el tratamiento. Muchas pacientes con trastorno límite de personalidad no responden tan bien a los fármacos, pero cuando les das un medicamento para el TDAH y baja la impulsividad, bajan los conflictos, tiene más autocontrol, tiene más regulación emocional, entonces ahí te das cuenta que había un componente muy fuerte del TDAH, aún en los casos donde tenían ambas categorías, porque sí, puedes tener las dos, pero yo me inclino a creer que cuando tienes las dos, sí tiene más peso el TDAH, porque el TDAH vendría a ser como lo que alimenta o lo que permite que la raíz del trastorno límite de la personalidad, pues se vaya afianzando y vaya floreciendo.